Yo sé mi escocito. Ah, bien, listos. Perfecto. Voy pegándolo con colbón o con Pegasus. Lo vamos a ir pegando en el cuaderno. Sobre nuestro sistema óseo, el de los huesos. Que yo les dije que con nuestros huesos había unos músculos, que es nuestra carne, que están unidos. Ellos nos protegen los órganos y nos ayudan a tener movimiento, ¿listos? Entonces vamos a ver un video y lo vamos a poner abajo. Ay, ya mi renunciario. Bien. Debajo del título, con lápiz negro. Vamos a escribir. El. Iniciamos con mayúscula. Sí, lo que viene abajo. El. Aquí. Separado. Separado. Sistema. Sí. Tema. Sí. 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 De. No es de papel. Ma. Siga. Vea. ¿Qué palabra vamos a escribir? ¿Qué palabra vamos a escribir? Con la Y y separado. El sistema. 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 Vamos a decir movernos, con V. Con V. Movernos. I. Preparado, I. Con Y. Preparado, protegen. 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 Preparado, mi. 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 Y... Las dos y las dos, seis, cincuenta y tres. Sí, señor. Órganos. Y tilde en la primera. O. Órganos. Protege a mí. Órganos. Tilde en la primera O. Punto. Final con rojo. Huesos. Más músculos que huesos. Nosotros tenemos 206 huesos. Y en el video de cuántos músculos decían que teníamos... Ay, Paula, desestinó a tu abuelita. Teníamos más de 600 músculos. O sea, tenemos muchos más músculos que huesos. Y gracias a ellos nos podemos mover. Y como los jugamos, haciendo también ejercicio, comiendo bien, jugando. Porque jugar nos permite movernos también. Ya. Te acelere. Así.